¿Qué es respecto al ambulatorio de retuerto? Una vez más, aprobado por unanimidad, pero tenemos que tener en cuenta y recordar quiénes son los dos partidos que están gobernando en todas las instituciones de la comunidad autónoma del País Vasco, que en este caso PSE y PNV, que si bien es cierto que en el pleno lo aprueban, luego dejan sin ejecutar esa partida que había en el gobierno vasco para poner un ambulatorio en retuerto. Un ambulatorio que es vital y que además es un servicio básico que tiene que instalarse y se tiene que desarrollar de inmediato.